No lo sé, lo que podría haber en la maleta, no hacerte ni con la maleta nuestra. Yo creo que ha llegado la oportunidad de participar en otra edición o un viaje. Un viaje cojonudo. Esconde algo que tiene que superar, lógicamente, lo que hemos hecho y me da que va a ser multiplicado por cuatro. Por mucha vuelta que le doy, no sé lo que pueda haber, ni me lo imagino. Dicen que el mejor viaje es el que todavía nos hemos hecho. Ese que te cambia la vida y eso es lo que guarda esta maleta. Un viaje inolvidable al alcance de muy pocos. Una vuelta al mundo, completa, para dos amigos. El mejor viaje es el que todavía no hemos hecho. La quinta maleta llevaba dentro ese viaje. Una vuelta al mundo que tú puedes conseguir apuntándote a la siguiente Bacardín Murmansuit. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!